de la salud. Compañeros, y hoy en el cuidado de tu salud, cuando hablamos del COVID, por lo general nos referimos a los pacientes de COVID, pero también Césia y Denis, es importante mencionar la labor que está haciendo el profesional de la salud y el impacto que está teniendo la pandemia en los profesionales de la salud. Saben ustedes que hay muchos médicos y enfermeras que también se han estresado a causa del COVID diecinueve. Ellos han estado en primera línea, atendiendo los casos, con más temor que el resto de la población de contagiarse, y esto tiene repercusiones mentales, y por supuesto física, también hay personas que han muerto, personal de salud que ha fallecido por COVID diecinueve. Bueno, a propósito, América Latina es uno de los lugares donde más ha afectado a los profesionales de la salud. Así que veamos a continuación esta nota de salud. Temor a contagiar a seres queridos, ansiedad e insomnio son algunos síntomas que manifestaron diferentes profesionales de la salud en una encuesta realizada por una fundación de cardiología a unos dos mil galenos. En todos los países del mundo, los profesionales de la salud han enfrentado un gran reto, luchar en primera línea ante la llegada de la pandemia por COVID diecinueve. En muchos casos, los profesionales de la salud se han enfrentado inclusive a situaciones de discriminación por el trabajo que han venido realizando desde marzo del dos mil veinte, y sumado a ello, el miedo latente de poder enfermarse con el virus y llevarlo a sus hogares. Compañeros míos, que un día antes estuvieron aquí conmigo compartiendo, indudablemente lo que eso le da a uno miedo, le da temor, le da ansiedad, tanto de la ansiedad, llevar este virus, después de estar aquí en el hospital atendiendo pacientes con coronavirus, llevar este virus donde la familia, donde tenemos nuestros padres, a nuestros abuelos, a algunos hermanos y también nuestros hijos. Eso crea indudablemente una ansiedad, un insomnio en muchas personas, a nosotros preocupación, qué va a pasar con nuestras familias, si nosotros llegamos a fallecer, porque nos infectamos con este coronavirus. El factor económico, porque nos ha disminuido el número, el ingreso por la cantidad de pacientes, mantener una clínica cerrada dos meses y medio, ha sido triste para la economía nuestra. Dos, el ser discriminado en una parte social, porque cuando llegamos a un lugar, la gente nos tenía miedo en el inicio, todavía hay mucha gente que nos discriminan por el hecho de ser médicos o personal de salud. El revelamiento de la encuesta arrojó que el ochenta y dos por ciento de los encuestados consideró que su trabajo en el sector de la salud le generó algún tipo de impacto emocional a raíz de la pandemia. Los principales efectos que experimentaron desde el inicio de la circulación del COVID mencionaron el compañeros y del total encuestado que fueron dos mil galenos, el ochenta y ocho por ciento manifestó que sí ha vivido situaciones de estrés, de insomnio y que también algo muy curioso que quizás nosotros no nos imaginamos es que fueron afectados en su economía porque en muchos centros de salud no les dotaron de todo, de todos los insumos de bioseguridad. Es por esto, César Denis, que es importante que nosotros los hondureños apoyemos al personal de la salud en la medida en la que nosotros podamos no discriminarlos, respetar su trabajo, porque incluso ellos dijeron que sufrían de algún tipo de discriminación y al gobierno es un llamado también para que les dote de todos los insumos porque recordemos que ya son más de cuarenta galenos que han muerto aquí en el país a causa de esta pandemia. Y definitivamente es el sector más afectado por el COVID-19 y es importante que toda la población contribuyamos porque si nosotros somos responsables también les ayudamos a ellos que están en primera línea. Muchas gracias, Francia, y mañana estaremos con más temas de salud. Esto fue El Cuidado de tu Salud, gracias a Sudagrip. Gracias. Gracias.